Lo que ha salvado cada vez a Israel en estas otras ocasiones es que los yihadistas no se pueden controlar. No pueden dejar de disparar. Ni cuando dicen que están prometiendo la paz, ni cuando están firmando la paz, ni cuando les están regalando un territorio. No pueden dejar de disparar. No se pueden controlar. Hablaste de cómo en su primer término se hizo una propuesta para dar de un estado OLP-FATA. Es correcto. Y aquí es donde vemos, regresamos al tema que estamos hablando, donde teníamos una, por un lado a Trump en Estados Unidos, y estaba Netanyahu gobernando en Israel. En teoría estos gobernantes de derecha, donde son los más fuertes en contra del terrorismo, de los enemigos. Y realmente es la única vez que hemos tenido una propuesta seria, donde que la están apoyando Estados Unidos e Israel para darle un estado a los terroristas, ¿no? En la época moderna. No, ha habido otras. Por ejemplo, bajo Ehud Barak, se hizo una propuesta muy, muy favorable para la OLP, que Yasser Arafat decidió rechazar. Le estaban dando casi todo Judeo y Samaria. Y decidió rechazarla porque el objetivo de OLP-FATA nunca ha sido obtener un territorio. Ha sido asesinar judíos y participar en un proceso que le ayuda a los medios, a los grandes medios, a construir una narrativa de desprestigio para Israel. Y el objetivo entonces ahí era decir, no, rechazo el estado. ¿Por qué? ¿Por qué no me están dando lo suficiente? ¿Por qué no? Blah, blah, blah. Hacerse otra vez la víctima. Ariel Sharon le dio un estado hecho y derecho a OLP-FATA cuando les entregó Gaza. ¿No? Entonces, no, no es la primera vez. Y lo que ha salvado cada vez a Israel en estas otras ocasiones es que los yihadistas no se pueden controlar. No pueden dejar de disparar. Ni cuando dicen que están prometiendo la paz, ni cuando están firmando la paz, ni cuando les están regalando un territorio. No pueden dejar de disparar. No se pueden controlar. Y eso es lo que ha salvado una y otra vez a Israel. Porque cuando los yihadistas no se pueden controlar, ahí es cuando muchos israelíes dicen, híjole, no, siempre no. Siempre no se puede la paz. Y eso fuerza cambios en la política israelí que no logran cambiar el rumbo, pero sí le bajan la velocidad al proceso de destrucción del estado de Israel. Hace mucho sentido. Y a veces donde vemos, hasta de cierta forma, es un beneficio que sea tan claro su, digamos, su maldad, por llamarla así, donde hasta que es un punto que es tan evidente que no, como que nos ayuda al menos a defendernos un poco, ¿no? Si los yihadistas fueran mejores disimulando, creo que el estado de Israel ya no existiría. Es una y otra vez lo que ha salvado al estado de Israel es que los yihadistas simplemente no se pueden controlar. Y nosotros también lo que nos hace falta es un poco tomarlo en serio, ¿no? Y un poco pasó lo mismo con Hitler, ¿no? En los 30. Es donde, pues a ver, él desde que estaba haciendo todo su movimiento político, años antes de tomar poder, aun cuando tomó poder antes del holocausto, pues venía diciendo lo que iba a hacer, ¿no? Conocerían sus políticas, pero no nos los tomábamos en serio. Este, o al menos como población, ¿no? A lo mejor los gobernantes sí lo veían y... Los gobernantes, como tú sabes, mi modelo es que los gobernantes occidentales estaban promoviendo ayer. Y claro que se tomaron en serio lo que decía, porque estaban poniendo en marcha un plan para darle el poder que necesitaba para llevarlo a cabo. Pero es verdad que mucha gente en la población se dejó llevar por el show, porque como tenemos documentado también en nuestro Substack, los medios de información ya estaban tomados en aquel entonces. Y Neville Chamberlain, que los controlaba a través de su mejor amigo Joseph Ball, Sir Joseph Ball, que era un agente de la inteligencia británica, estaba usando justamente los medios, todo el sistema de medios británico, para prestigiar la política digital y para prestigiar su política de presunto apaciguamiento, como la han llamado los historiadores, que en realidad era la política para acomodarle el tablero a Hitler, para que se apoderara de Europa. Todo eso ha sido documentado por historiadores perfectamente mainstream. Han documentado cómo Neville Chamberlain se apoderó clandestinamente de los medios de información y han documentado también que Neville Chamberlain en realidad era un nazi. Tenía una ideología nazi. No es cierto que estaba tratando de preservar la paz en Europa ni nada de eso. Estaba promoviendo a su héroe, Adolfo Hitler. Eso también lo podemos encontrar, si no me recuerdo en el tomo 4 del colapso de Occidente. Eso es el tomo 4 del colapso de Occidente, es correcto. Aquí de encontrar toda la documentación con todas sus fuentes. Gracias por ayudarme con la mercadotecnia, porque tengo de hecho un libro entero dedicado a examinar las políticas de Chamberlain y todo el periodo del así llamado apaciguamiento. Y pedimos a toda nuestra audiencia que le dé like, comparte este video para que le llegue a mucha más gente. Como saben, esto es sumamente importante, esta información. Y gracias a estos medios de comunicación y a su apoyo y su capacidad de ayudarnos a difundirlo. Es que podemos lograr hacer que esto llegue a mucha más gente.